¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos a un nuevo vídeo Y chicos, hoy vamos a reaccionar a la tercera parte de Enfados de Nisakster Ya sabéis que actualmente, pues, es lo que se denomina la chica más tóxica del LOL Pero a ver, sinceramente, con el paso del tiempo, o sea, me descojono vivo Y me hace una gracia, tío, es que de verdad, bueno Vamos con ello y a darle fuerte Pues vamos a darle, a ver, empezamos fuerte Le da al Gekarim, lo deja uno de herida ¡Tiene una puta flor en el culo el desgraciao! Una puta flor en el culo, dice ¡Uy! ¡Uy! ¡A la Tristana! ¡Que la ha fallao! ¡Ojo, Veigar! Se le tira a Eslice Vale, una hostia se lo carga ¡Na, muerda! ¡Venga ya, tío! ¡Me llevo pasando todo el puto día esa mierda, tío! ¿Por qué si flaseo me da el daño? Pero es que estaba cantado que la ibas a palmar, tío Te posicionas mal, cabrona Si esta va a ser la tercera o la cuarta partida perdida ¿Cómo no voy a llorar, loco? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar, tío? Es que encima se posiciona mal y se queja, tío ¡Qué bien que ya tengas dos K-Dingles! ¡Me encanta ver tu contenido y ver cómo poco a poco vas mejorando! Bueno, no mejoro ¡Persigue tus metas que las alcanzaras dentro de poco! ¡Muchas gracias! ¡Eres una maravillosa persona y te deseo todo lo mejor gracias Kami! ¡Ja, ja, ja! Se lo dice a Carritos Kami esto Bueno, ellos tienen un equipo de mierda, ¿eh? Tienen una escena, un timo, un viego O sea, what the fuck Vas a perder igual, te callas, tío Que estoy en una racha de victorias Me veo capaz de llegar a oro, chavales Me veo capaz de llegar a oro ¡Es verdad que no estaba en oro! ¡Estaba en plata! ¡Está en plata! ¡Pero que puedo darles una fecha, ¿eh? ¿Y todo? Está en platilla, es verdad ¡Hostia, tío! Pensaba que estaba en oro, ¿eh? ¡Te viene el super pidiendo comida, gilipollas! ¡Si no salió de casa! ¿No? ¡De gratis, gilipollas! ¿Ese es tu saco de boxeo? Sí Pero todavía me falta relleno Uno de abajo con agua o con arena Porque si le doy una boxeo, ya sale volando, ¿eh? Chicos, fijaos abajo a la derecha en el panel este No ha piqueado, ¿eh? ¿Eso ha chido yo? Venga, venga, es que, es que... ¡No! ¡Es gilipollas! ¡Es que... ¡Oh, my God! ¡Nada, tío! ¡Cuánto retraso! ¡Cuánto retraso, tío! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas, tío! ¡Soy gilipollas! A una de las promos, tío Y me quedo haciendo las gilipollas retrasadas O sea, para que entendáis el contexto de esto En el LoL PC, cuando dogeas una partida Cuando no piqueas campeón No es como en el Wild Rift que se te autopiquea uno Aquí te echa de la partida Y te resta los puntos que has ganado Te resta un par de puntos de los que has ganado en la liga, ¿vale? La cuestión, haciendo gilipollas esta tía Con el saco de boxeo Ha dogeado la partida Y le han resta unos puntos A punto de entrar en promo ella O sea, nada, tío Nada, bro El puto retraso, chaval El retrasillo ¡Ay! ¡Hola, multicolor! Sí, como si estuvieran un puticlub, ¿no? ¡Ahorraza, mejor! Aún seguí con la polla de las luces, tío Es que así, con este color, se me ve amarilla ¡Loco! Ah, vale Esto era tope largo Esto era tope largo Mi tono de piel Una mierda, ¿eh? Atención a lo que hice He dicho mi tono de piel amarillo El problema es mi tono de piel Y eso que llevo... Ya verás, ya verás Un maquillaje bastante más oscuro, tío De mi tono de piel En serio Ahora, en teoría Yo quiero recordar este clip Que le hacen un adono Le hacen un adono Y le dicen lo que dicen, tío Sí, creo que es esta, ¿eh? No sabía que estos eran los Simpsons ¡Callares ya la puta! No sabía que estaban los Simpsons ¿Veis lo que os digo, tío? Parece que estoy en una peli porno, loco What the fuck? Parecen luces de follar No son luces gamer He comprado luces de follar What the fuck, tío ¿Qué mierda llevan la cara? ¿Sois lo puto peor, eh? ¿Qué cojones? Tío, dejad de trolearme, ¿vale? Que necesito ganar esta para entrar en promo No sé qué es lo peor Que la peña le envíe esas donos O que lo que salen las donos Son artículos reales ¿Sabes? Rollo con instaladores reales Tanga real, ¿sabes? ¡Tírale algo, hostia! A ver, siguiente, ojo Uno, ¿se lo hace el otro o no? Nah, ni the flight ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Ya me estoy esgafando! Ya me estoy esgafando Se ha muerto ya solita, eh Voy a cambiar de playlist Porque es que, de verdad, me estoy poniendo de los nervios Como empiezo a perder Justo cuando abre stream Es que es para... ¡Sí, perra! Venga, ahí lo ha hecho bien Ahí lo ha hecho bien ¡Ojo! Contra la vaina... ¡Ahí está! Súper random, ¿sabes? Ah, tío Bueno, a ver, ahí Iván Supertanky se ha metido ahí en medio, ¿sabes? Es que tampoco... Huelo feo, tío Huelo perfume caro ¡Cállate la puta boca! Hostia, tío Huelo a perfume caro ¡Cállate la puta boca! Perfume caro, ¿eh? No perfume, perfume caro Gilipollas Que vienen por la luz esta de mierda A tope de fuerte que tengo Nada, es que la matan ¡Nada, tío! Es que nadie me ayuda nunca Es que encima se va a tomar por culo. ¿Qué coño el team, tío? ¿Qué coño el team, tío? Las cosas como son. Tienes todas las razones, ¿verdad? Las cosas como son. No subo ahora. Me comí los huevos. Ahí le faltaba eso. Me comí los huevos. ¿Qué? ¿Hijo? ¿Lo dejaba en la promo? Pero una mierda, tío. Una mierda. Me voy a comer una polla como una olla. Lo que... Buah. Esto es un super out of context, ¿eh? Le meten eso. No sé por qué lo dirás tú, chaval. Pues que la cagas. Porque te metes ahí en medio, tío. Hacerme ese make-up, tío. Sería demasiado humillarme. No, no lo voy a hacer. Hacerme ese make-up. No lo voy a hacer. ¿En qué actualización le pusieron chepa al pom? Me cago en tu puta madre. Es que no puede, tío. La están jodiendo. Es que la están jodiendo ahí. ¿En qué qué le pusieron chepa, chaval? Madre mía. Pues, chicos, hasta aquí el vídeo. Hasta aquí la tercera parte de reaccionando a los enfados de Nisagstel. Bueno, ya sabéis que si queréis más, dejad ahí un pedazo de like, suscribiros. Y, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el Invoqueador. Adiós.